Nos gustaría básicamente ¿Qué rescatarías vos o qué admirás o qué podés transpolar de Gramsci para la lucha de los espacios de derecha actualmente? ¿Qué gran enseñanza te ha dejado Gramsci a vos y que vos nos podés dejar a nosotros el día de hoy? Mirá, a ver esto amerita creo que una respuesta también un poquito larga, pero yo a mí no me gustan las entrevistas y los diálogos que no permiten o sea, como esa lógica de programa de televisión que tenés que responder en 30 segundos, odio eso entonces me voy a permitir hacer una respuesta como la introducción que fue bastante larga, déjame un par de minutos porque es una pregunta que amerita algunas aclaraciones, y sé aparte que vos también hablas en estos términos y te gustan también, digamos, poder pensar tranquilo y no estar con la lógica de tengo que responder en 20 segundos a ver, ¿quién es Antonio Gramsci? para la gente que está del otro lado porque no necesariamente tenés que conocer a Antonio Gramsci, ¿no? o sea, nosotros lo venimos estudiando sí, hace mucho en la Fundación Libre estamos preocupados sobre todo por la batalla cultural y de hecho fundamos la Fundación Libre por la batalla cultural entre otras cosas desencantados con la supuesta batalla cultural que otras ONGs y think tanks cordobeses estaban dando donde su batalla cultural en definitiva era una batalla más por la economía no, no, no no había realmente un planteo de la y las medialunas y, viste si vos vas a gente que te habla sobre batalla cultural y no sabe lo que es la cultura por empezar yo, digamos digo, acá hay que acá hay que armar algo nuevo y hay que formarse de otra manera porque vos decís bueno, ¿y qué es una batalla cultural? bueno, hay que es enseñarle a la gente que tiene que producir con el suborde de su frente y que el Estado este te roba con los impuestos bueno, sí, muy bien pero eso es todo o sea la cultura es simplemente digamos trabajo ojo si es trabajo y ojo la batalla cultural tiene una lista económica pero no podemos reducir la batalla cultural a una cuestión de gráficos de barra o de plantillas de Excel cuando el frente tenés a la izquierda estudiando incluso musicología como el caso por ejemplo de Teodoro Adorno de la escuela de Frankfurt ahora bien ¿quién es Gramsci? Antonio Gramsci fue un italiano líder del partido comunista italiano líder militante pero aparte un intelectual lo curioso de la izquierda y lo que yo admiro muchísimo es que sus líderes políticos han sido al mismo tiempo líderes intelectuales ¿no? no era simplemente o es un agitador una especie de Nicolás del Caño que es un bruto pedal o digamos un intelectual desarraigado descomprometido ¿no? estos tipos en general digo eran militantes Marx por ejemplo Marx escribía sus grandes obras como la ideología alemana como la Sagrada Familia como el Capital bueno tantas obras pero además te hacía un manifiesto para el partido comunista de los trabajadores ¿no? entonces vos decías bueno el tipo además está agitando Lenín otro gran teórico del marxismo clásico digamos que bueno él protagonizó una digamos lucha revolucionaria ¿y qué lucha revolucionaria? la de Rusia o Stalin incluso el propio Stalin o sea él también escribía el Che Guevara el Che Guevara digamos uno después puede juzgar la calidad de sus escritos que Nicolás Márquez lo ha hecho muy bien pero el tipo no solamente digamos bajaba del monte con una metralla a cagarse a tiros digamos ¿no? para hacer la revolución ahí te hago un paréntesis sí hay que decirme una acotación nada más por el gusto de interrumpirte tengamos en cuenta más contemporáneamente Antonio Negri cuando escribe decir un nuevo sujeto y la articulación de los nuevos sujetos de izquierda bueno que los intelectuales de izquierda hasta el día de hoy siguen produciendo desde la izquierda más tradicional hasta el progresismo más moderno la izquierda está muy comprometida con la lucha intelectual sin lugar a dudas yo incluso desde la academia los académicos de izquierda que por ahí no se embarran políticamente sin embargo tienen siempre en el horizonte de sus objetivos últimos la política como meta ¿no? entonces lógicamente ahora Antonio digamos a partir de los años 20 en Occidente empieza a vivirse un malestar con la teoría marxista un malestar relativo ¿no? porque ¿qué había pasado? vamos a explicarle esto al público para que se entienda bien marx tenía una idea de la revolución que respondía a una idea de la sociedad vos para decir cómo hacer una revolución una revolución ¿qué significa? vamos por lo básico una revolución es el cambio radical y estable en el tiempo de un orden social yo cambio radicalmente las bases de ese orden social y como resultante tengo una sociedad distinta eso es una revolución ahora ¿cómo hacer una revolución? es una pregunta que no es fácil de responder porque antes tenés que responder otra que es ¿cómo funciona la sociedad? porque si yo quiero meter un palo en los engranajes de la sociedad para detenerla y estropearla y después fabricar yo una nueva sociedad necesito saber cómo funciona esta ¿se entiende? cómo giran esos engranajes Marx dio una respuesta a eso que digamos muy sencillamente se puede ilustrar con la idea de la estructura y la superestructura muy sencillamente para que la gente pueda entender para Marx la sociedad tenía la forma de una casa de dos pisos ¿ok? piso número uno piso número dos ¿qué hay en el piso número uno? economía ¿cuál es el fundamento de la sociedad? ¿qué mantiene en pie a la sociedad? para Marx un sistema económico ¿qué hay en el segundo piso? todo lo demás todo lo intangible la cultura el arte la filosofía la religión la política la ideología etcétera etcétera todo lo intangible es parte del segundo piso si digamos la sociedad funciona de esta forma y hay una conexión en estos términos el primer piso sostiene al segundo ¿a dónde tenemos que poner nuestra dinamita para volar esa casa? si la revolución es la base es la base o sea si vos la pones en el segundo piso vas a reventar el segundo piso pero bueno lo importante estaba en el primero esa estructura se mantiene en pie y los dueños de esa estructura muy rápidamente van a poder reconstruirla esa era la idea de la revolución marxista clásica para hacer una revolución necesitas modificar el sistema económico ¿quiénes van a poder hacer esa revolución? aquellos que están oprimidos por este sistema económico ¿quiénes son los oprimidos en el sistema económico capitalista? los obreros esa es la idea entonces por eso por eso el sujeto de la revolución marxista es el proletariado muy bien ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? Marx dice ok pero los obreros existen sobre todo allí donde más avanzado el sistema capitalista claro el tipo está viendo a Inglaterra está viendo no sé otros países como por ahí Francia Estados Unidos y dice claro donde va a fortalecerse la clase obrera es donde ha nacido y donde ha crecido que son los países más capitalistas donde va a tener lugar la revolución donde el capitalismo más haya avanzado al punto de generar contradicciones económicas Marx se va a morir no a Rusia no a Cuba no a China ¿eh? se va a morir a Inglaterra y desde allí se va a estar mensajeando digamos ¿no? con un mensaje de texto lógicamente si no con con Engels quien lo financiaba y quien había escrito algunas cosas también y mecenas su mecenas además efectivamente Marx nunca laburó digamos un intelectual rentado como ojo digamos no siempre hay caer en esa palacia de nunca trabajó etcétera es un buen dato es un buen dato pero los intelectuales en la modernidad generalmente no trabajan con las manos trabajan con la cabeza ¿eh? y entonces consiguen mecenas que lo financian ¿ok? entonces entonces sí digamos que lo curioso es que Marx apelara a los trabajadores cuando él nunca había trabajado eso sí es más que curioso desde luego pero digo no es una rareza un intelectual que trabaje con su cabeza el intelectual trabaja con su cabeza entonces vamos a ver ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? Marx muere la revolución nunca llega a Inglaterra él se mandaba cartas con Engels que están registradas en libros donde él expresaba a Engels su entusiasmo porque veía un chispazo revolucionario en tal fábrica en tal comunidad dentro de Inglaterra y entonces ya pensaba que su profecía porque guarda hay que entender esto la filosofía de la historia de Marx es una filosofía profética ¿esto qué significa? que le puede adelantar con precisión supuestamente científica ¿qué va a ocurrir? para él el socialismo iba a ocurrir indefectiblemente y él quería vivir para verlo entonces se fue a Inglaterra para verlo justamente ¿pero qué ocurrió? Marx murió y el socialismo nunca llegó ni a Inglaterra ni a Francia ni a Estados Unidos que son los tres lugares donde las revoluciones burguesas llegaron ¿ok? entonces ¿a dónde llegó la revolución marxista? a Rusia en Rusia ¿había capitalismo industrial? no tenías un régimen agrario tenías un zarismo agrario no había realmente una clase obrera preponderante no había una clase burguesa a la cual derrocar la filosofía de la historia de Marx no se cumplió ¿dónde más llegó la revolución? a China ¿había capitalismo industrial en China? no ¿dónde más llegó? a Cuba ¿había un capitalismo industrial con una burguesía organizada y una clase obrera? no tampoco eran regímenes agrarios o sea el marxismo tuvo un gran un gran un gran problema y ese fue el problema que personas como Gramsci van a empezar a revisar ¿por qué? porque confiando en la profecía de Marx esta gente se pensó que en Occidente iba a llegar necesariamente la revolución como en Rusia ¿y qué pasó? fracaso tras fracaso tras fracaso Alemania 1918 una intentona de revolución termina siendo aplastada en 1920 en Hungría pasa exactamente lo mismo en Austria el proletariado directamente se rinde ni bien quiere empezar en Italia las movilizaciones de Turín 1919 1920 donde Gramsci tiene una participación como líder comunista ahora fíjate qué interesante Mussolini me parece que es del 22 Gramsci semanas antes de ser llevado a la cárcel nos volvemos a ubicar Gramsci Italia líder comunista intelectual además Gramsci meses antes de ser apresado por Mussolini pronostica la inminencia de la crisis económica capitalista en Italia que va a dar lugar a la revolución en Italia ¿y cuál fue la única revolución que hubo en Italia? la de Mussolini o sea no se cumplió de nuevo la teoría de Marx y después ¿qué vamos a tener en Alemania? bueno vamos a tener años más tarde a los nazis ¿qué vamos a tener en España? la guerra civil ¿ok? entonces todo esto de Marx fracasó entonces Gramsci es un autor que escribe desde el fracaso entonces primera enseñanza todo este rodeo para la primera enseñanza es posible escribir desde el fracaso y generar sin embargo un cambio político importante o sea nosotros de alguna forma escribimos desde el fracaso nosotros estamos siempre tratando de hacer una contrahegemonía estamos haciendo una guerra de guerrillas digamos intelectual sin medios con lo que podemos somos personas que escriben desde el fracaso Gramsci escribió desde el fracaso y legó toda una estrategia política que él nunca vio consumarse pero que está en gran parte en la base de los éxitos de la izquierda ahora ¿en qué consistió? Gramsci va preso entre el año 1926 y el año 1935 lo más jugoso de su obra lo lleva a cabo desde la cárcel que son sus cuadernos de la cárcel entonces ¿qué hizo Gramsci? esto te lo digo en dos palabras para no hacerlo más largo y si vos querés profundizo porque creo que puede ser importante Gramsci por un lado desarma la metáfora de la casa esta idea de que hay una cuestión mecánica entre el primer piso y el segundo piso y que entonces hay que reventar el primer piso Gramsci básicamente dice no el primer piso el primer piso lógicamente es importantísimo somos materialistas el marxismo es materialista ahora guarda las ideologías son muy importantes también es más ya no hablemos más de arquitectura en términos de dos pisos estructura y superestructura o piso uno o piso dos como yo lo he llamado acá hablemos de bloque histórico y el bloque histórico es una sola cosa donde está digamos mezclado ¿no? en el cemento están mezclados varios químicos que dan lugar a ese bloque bueno en el bloque histórico dice Gramsci está mezclado digamos tanto los factores productivos tecnológicos económicos como los factores ideológicos tanto así que los factores ideológicos de occidente han sido los que no han permitido hacer la revolución como en Rusia acá el cristianismo por ejemplo ha frenado la revolución aquí ha frenado la revolución la filosofía occidental en general la cultura occidental en general entonces una revolución no puede ser solamente económica una revolución también tiene que tener una pata cultural y en esa revolución cultural los intelectuales y Gramsci empieza a hablar muy fuertemente y con mucha importancia sobre los intelectuales y su rol tienen una función hegemónica ese es el segundo punto que va a introducir Gramsci o sea segundo punto que yo te diría que para una nueva derecha sirve de Gramsci barrer el economicismo que es lo que te dije hace un rato a mí lo que no me gusta es cuando se dice batalla cultural y en definitiva me estás dando teorías económicas que son parte en todo caso de una dimensión existencial de la vida en sociedad pero la cultura es algo mucho más amplio Gramsci viene a decir eso ¿no? la cultura es algo mucho más amplio y aclaramos porque por ahí se dicen algunas cuestiones en las redes sociales que no le queremos dar trascendencia pero que es necesario aprovechar el espacio no es que nosotros seamos unos estatistas conservadores que queremos imponer un régimen moral y un centralismo económico favorecemos la propiedad privada la libertad de comercio solamente que nuestra agenda no empiece y acaba únicamente en el economicismo sino que es un poquito más amplia que abarca otras áreas como la sociología la antropología la vida misma del ser humano no es solamente un fenómeno económico que es mucho más complejo es mucho más complejo y yo estoy seguro que las personas que así alegremente nos acusan de no sé qué no tienen la menor idea de estos temas porque si los hubieran estudiado de verdad no podrían digamos decirse liberales económicos y al mismo tiempo ser funcionales a una revolución cultural como la que estamos viviendo yo creo que en el fondo más que maldad hay bueno puede haber también maldad y envidia y resentimiento pero también digamos hay mucha ignorancia ¿no? no yo he visto no voy a dar nombres porque no me interesa entrar en estas cosas pero yo he visto gente que cita cosas de Gramsci que no existen por ejemplo citas de Gramsci que no existen las he visto citadas muchas veces en libros liberales y yo digo bueno vamos estudien a Gramsci porque o no hablen de él no es obligación no es obligación estudiar a Gramsci pero digo es bueno estudiar de lo que uno quiere hablar ¿no? entonces a ver te digo el tercer punto de Gramsci que me parece a mí importante hegemonía te dije los intelectuales tienen una función en la hegemonía la hegemonía ya era una palabra que se venía utilizando con Plejanov con Lenin la segunda internacional la tercera internacional pero Gramsci le va a dar un giro un giro más ¿qué es la hegemonía? digamos la hegemonía es el concepto que usa Gramsci para tratar de explicar dos cosas ¿cómo se articula políticamente grupos sociales distintos? claro Gramsci tiene un gran problema que es quiere una revolución en Italia pero Italia está partida al medio tenés el norte industrial y el sur agrario hay clases sociales distintas obreros en el norte y campesinos en el sur tienen una cosmovisión distinta tienen una cultura distinta tienen una forma de ver la política distinta la religión los penetra de forma una religión exacto la religión quiero tocar ese tema que es clave de paso si podés profundizar vos porque yo recuerdo que hace poco tuve que escribir sobre Gramsci en un artículo en un capítulo de mi libro y el tema de la religión es trascendental especialmente en la iglesia de Roma por el contexto sociológico que se vive no sé si podés profundizar en el tema de hegemonía y fe en ese aspecto bueno es que a ver la hegemonía como te digo vos interrumpiste todo lo que vos consideres que hay que interrumpir porque capaz yo me voy un poco por las ramas a veces mira sí la hegemonía te voy a dar digamos los dos grandes significados de Gramsci y los voy a vincular con la parte de la fe por un lado cómo se articulan grupos sociales que no son idénticos la hegemonía en ese sentido es la marca distintiva de lo político para Gramsci y Gramsci ante todo es un filósofo de la política ante todo es un filósofo de la política probablemente de los más grandes filósofos de la política que haya tenido la izquierda entonces él que dice bueno nosotros tenemos que lograr que la clase obrera del norte hegemonice a la clase campesina del sur de Italia ahora ¿qué es la hegemonía? para Lenín la hegemonía era golpear juntos marchar separados esa era una máxima de Lenín entonces claro nos aliamos tácticamente golpeamos juntos y después cada uno lo suyo yo no comparto tus ideas vos nos compartís la mía no miramos el mundo necesariamente igual pero nos juntamos en un momento exacto para golpear a un mismo enemigo y después cada uno se fue a su casa y siguió con su vida Gramsci dice no la hegemonía es algo mucho más profundo que eso en la articulación entre dos grupos distintos si esa articulación es realmente política va a haber un intercambio de identidad la clase obrera al hegemonizar al campesinado imprime en el campesinado toda una cosmovisión y a su vez recibe también se ve de alguna forma tocado por la cosmovisión de los campesinos también a pesar de que domine la clase obrera por leyes históricas y demás que no voy a entrar ahora en eso pero entonces hay un intercambio de identidad ¿no? nos juntamos no solamente para golpear a lo mismo sino que nos juntamos y nos mezclamos realmente nuestra forma de ser y ahí la forma de ser responde a un modelo cultural que es sobre el cual hay que trabajar y hay que pensar cómo va a ser la cultura de la revolución que es con la cual tenemos que mezclar a estos grupos sociales segundo segunda acepción de hegemonía de Gramsci esa es una segunda acepción Gramsci modifica la concepción del poder que eso para mí va a ser lo más importante de Foucault que lo dejamos para tenemos todavía como media hora más pero Gramsci ya modifica la concepción del poder el poder siempre fue visto digamos mejor dicho el Estado siempre fue visto como una organización que estaba por fuera y por encima de la sociedad que era un aparato de dominación de la clase dominante para oprimir a digamos represivamente a los obreros y demás Gramsci dice no no es eso solamente el Estado el Estado dice y él lo escribe de esta forma él está escribiendo en la cárcel entonces a veces la escritura es casi simbológica él pone Estado igual con el signo igual sociedad civil más sociedad política o sea hegemonía acorazada con coerción uff o sea ¿qué es esto? hegemonía acorazada que es una coraza ¿no? o sea te protege la hegemonía está acorazada con coerción ¿qué es la coerción? el uso de la fuerza física el Estado se caracteriza por monopolizar el uso de la fuerza física entonces ¿qué significa que el Estado sea hegemonía acorazada con coerción? significa que el Estado ya no es solamente represivo sino que el Estado contiene toda una cosmovisión toda una cultura oficial toda una fe una religión que ahí te voy al punto toda una forma de ver el mundo que está protegiéndola con la fuerza pero entonces nosotros si esta es la ecuación podemos modificarla en dos términos o bien tomamos coercitivamente el Estado y eso fue lo que siempre buscó el marxismo clásico hacer una lucha armada para tomar el Estado para hacerse del aparato represivo digamos y socializar los medios de producción o segundo punto podemos apuntar a lo hegemónico nos saltamos pasamos la capa de la coerción y nos metemos justo al corazón de ese Estado que es una cosmovisión es una forma de ver el mundo es un proyecto cultural es una fe es una religión etcétera etcétera entonces lo maravilloso de este concepto de hegemonía es que abre los ojos a la izquierda de que no hay revolución sin una lucha contra sin una lucha contra hegemónica y una lucha contra hegemónica no es solamente una revolución armada eso es una revolución armada y ya está una lucha contra hegemónica es una lucha por el sentido común del hombre entonces Gramsci digo ¿qué nos viene a enseñar a la derecha hoy? bueno ¿cómo se hace una batalla cultural? ¿cómo se deja de lado el economicismo? y ¿cómo se empieza a considerar nuevamente la importancia de las ideas de la religión de los símbolos de los ritos de las digamos de los signos de las costumbres de las tradiciones de todo lo que hace a lo intangible de la vida social fantástico la verdad que ha sido más esclarecedor hay muchísimo para hablar de Gramsci yo creo que en algún momento Agustín debería dar un curso online sobre Gramsci sería un seminario más que un curso porque es largo realmente y estudiar los cuadernos es complicado yo siempre recomiendo un libro en particular porque tiene que estar muy sistematizado si uno no es un intelectual como Agustín está muy complicado y puede incluso hasta sacar interpretaciones totalmente erradas me hago cargo que en algún momento cuando empezamos en esto me he equivocado y Agustín me corrigió y dice no, fíjate que Gramsci cuando habla de sentido común se refiere a esto a aquello a otro así que te agradezco Agustín por la amistad y la paciencia cuando empezamos en esto para irnos guiando lo que sí te quería llevar no, gracias la parte perdón 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 que yo asume algo digamos que a ver hay muchas interpretaciones sobre Gramsci yo tengo mi interpretación y puede haber otras interpretaciones que no sean iguales a la mía lógicamente es un autor muy complicado es bueno sí tener siempre alguna dirección más o menos la gente digamos del marxismo escribe casi en clave casi de forma encriptada con conceptos que si no los conoces profundamente se te va a complicar mucho por eso yo traté de simplificarlo en pocos minutos a un pensamiento que es demasiado pesado entonces la gente del otro lado si hay muchas cosas que no se han entendido no se preocupen a mí me ha llevado cuatro años poder entenderlas entonces con que de esta conversación la gente del otro lado se vaya con una noción yo creo que ya se cumple el objetivo ¿no? 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 ¿no?